Ay mi vida Es mi castigo haberte visto, haberte conocido Por eso hoy te digo Todo el tiempo que has fingido Jugando a ser mi amigo Pues solo por capricho No preguntes por qué no te sé explicar Por qué lo nuestro ya no va Ay, sé que intentarás Y sé que buscarás Porque yo no te quiero más Ay mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, ay, ay mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Tú siempre fuiste, es mi locura Mi cuento de tortura Camino de amargura Me hablas de empezar, me hablas de empezar de nuevo Que quieres salvar lo nuestro Pero mil dudas tengo Y dices que puedes y que quieres cambiar Y el tiempo nos lo contará Ay, sé que intentarás Ay, sé que intentarás Ay, sé que buscarás Pero no me engañes más Ay mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, ay, ay mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, ay, ay mi vida Eres mi castigo Dame más calor Y por eso te pido Ay, ay, ay mi vida Tú no juegues conmigo Algún día cuenta te darás Ay, ay, ay mi vida Eres mi castigo Dame más amor Y por eso te pido Ay, ay, ay mi vida Tú no juegues conmigo Algún día cuenta te darás Ay, ay, ay mi vida Vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay mi vida, que no suspiro Ay, ay mi vida Sé que quiero solo tu amor Ay, ay mi vida Vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor